Bueno amigos, en este video les tengo buenas noticias sobre el PBT ya que hay más estados que aprobaron para que sus hijos recibieran este pago de PBT de hasta $391 durante el verano 2022. Antes de nada amigos, yo sé que acabamos de empezar el nuevo año escolar para sus hijos e hijas. Obviamente esto lo que les voy a presentar no es para el nuevo año. Todavía me estoy enfocando porque todavía hay estados que están siendo aprobados para el verano 2022 y de hecho hasta para el año escolar 2021 o 2022 que acaba de pasar. Entonces amigos, en este video no les voy a presentar nada porque no hay información sobre el nuevo año que acaban de empezar. Espero me aclare con eso y bueno, vamos a ver ya todos estos temas. Si a ustedes les han gustado estos videos amigos que les presento sobre el PBT más o menos una vez por semana actualizándolos a todos ustedes, ¿qué es lo que está pasando? Dejen un gran like en este video, la verdad nos ayuda muchísimo. Suscríbanse a este canal y prendan esa campanita de notificaciones. Nos ayuda muchísimo para que más personas se den cuenta de todas las noticias que les traigo a ustedes diariamente, especialmente como programas del PBT. Entonces amigos, como sabemos el programa del PBT, nada más breve resumen para que ustedes sepan que es el programa del PBT. Mi punto de vista fue uno de los mejores programas que aprobó el gobierno de Estados Unidos durante la pandemia, el PBT, porque básicamente si sus hijos recibían desayuno o almuerzo gratis o a precio reducido y si su estado estaba en la lista, básicamente sus hijos calificaban para este pago, ¿ok? por hijo y obviamente ustedes como padres recibían estas tarjetas y ustedes tendrían que comprarle la comida que no recibían en sus escuelas. Es básicamente el programa, ¿ok? Entonces, primero amigos les quiero presentar este paso a paso cuál fueron los estados que se aprobaron para el año escolar 2021 al 2022, ¿ok? Tengo nomás que aclarar eso. Primero, y la verdad amigos, no tengo las fechas exactas para el año escolar 2021-2022. Mi recomendación es que le marquen a su distrito, a su escuela de sus hijos o hijas para que le den más información sobre las fechas, ¿ok? Dejan nomás les presento los estados que se aprobaron para este año como pueden mirar aquí 2021-2022, bueno, aquí en Estados Unidos. Y también territorios de los Estados Unidos es muy importante, fueron aprobados. Está Alabama, American Samoa, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, District of Columbia, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Indiana, Illinois, está Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, está Nebraska, está Nevada, New Hampshire, New Jersey, está New Mexico, New York, yo sé que muchos de ustedes me miran de Nueva York, está North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, está Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin y Wyoming. Ponganle en pausa amigos y los mencioné muy rápido, pero una vez más, eso solamente para el año escolar 2021-2022 que acaba de pasar, ¿ok? Tengo que aclarar eso, son unos estados que oficialmente se aprobaron, ¿ok? Y si ustedes no han recibido sus tarjetas y saben que sus hijos califican para el año anterior, mi recomendación como siempre, márquenle al distrito, márquenle a sus escuelas para que les den más información y menciónenles, ¿verdad? Porque obviamente si cada estado, cada escuela puede ser diferente, menciónenles que no lo han recibido, ¿ok? Entonces, ahora, les voy a presentar amigos para el verano 2022 que acaba de pasar. En esta sección, sí les tengo fechas, ¿ok? Para que sepan más o menos cuándo van a recibir estos pagos y déjense los presento. De hecho, he hecho una lista nueva aquí para que se me haga más fácil y también para ustedes, para que se les haga más fácil entender todo esto, ¿ok? Primero, amigos, está Alabama. Alabama se dice que van a venir mandando esos pagos en septiembre, ¿ok? Arizona se dice que va a ser hasta octubre. California se dice que va a ser hasta noviembre. Entonces, yo sé que muchos de ustedes me miran en California. Deben que esperar un momentito más hasta noviembre, ¿ok? La verdad, les va a caer muy, muy bien en este mes de noviembre porque hay que recordar si son $391 dólares por hijo, ¿ok? Está Colorado. Colorado, amigos, es para diciembre. Connecticut es octubre. Delaware es entre julio y agosto. Entonces, técnicamente, ya estamos terminando agosto. Ustedes ya tienen que haber recibido esos pagos. Espero, ¿ok? District of Columbia, agosto o septiembre. El estado de Hawaii es julio y agosto. Illinois es entre septiembre 11 a septiembre 20. Indiana es en septiembre. Kansas es en octubre y noviembre. Louisiana es julio y agosto, al igual que Maryland y Massachusetts, ¿ok? Es entre julio y agosto. Son Louisiana, Maryland y Massachusetts. Esos tres estados es entre esos meses. Michigan es agosto. Minnesota es octubre, al igual que Mississippi, también es octubre. Montana, este es uno de los estados que se acaba de agregar. No pude encontrar una fecha, amigos, exacta. Pero me imagino que a lo mejor va a ser entre septiembre a noviembre. Es lo que yo puedo estimar en este momento. Nevada es en octubre. Está en New Jersey, agosto o septiembre. New Mexico tampoco pude encontrar una fecha. North Carolina es en septiembre. North Dakota, perdón. Julio, entre julio y octubre. Ohio, no pude encontrar una fecha. Oklahoma es en julio o octubre. Puerto Rico, se dice que es en julio. Entonces, si ustedes, amigos, son de Puerto Rico, comenten abajo si ustedes ya reciben estos pagos. Les ayuda a otras personas que son de Puerto Rico que miran estos videos y ustedes pueden comentar. ¿Ok? Está Rhode Island, que viene siendo septiembre. South Carolina, amigos, tampoco pude encontrar la fecha. Texas es octubre. Utah es septiembre. Vermont es octubre. Virginia es septiembre. Washington es agosto o septiembre. West Virginia es septiembre. Wisconsin es agosto o octubre. Entonces, amigos, estos son los estados, recuerden, para el PBT del verano. ¿Ok? Posiblemente se van a agregar más estados, pero yo pienso que esta ya es la lista final que vamos a ver. Pero, obviamente, si cambian algunas noticias, yo estoy aquí para presentárselos. ¿Ok? Entonces, amigos, como se los he mencionado, el PBT solamente es para sus hijos. ¿Ok? Y a lo mejor ustedes van a decir, entonces, Jesse, ¿cómo puedo hacerle yo para que yo pueda calificar como adulto? No se preocupen, amigos. También les voy a presentar brevemente. Y siempre se los presento también cuando les doy estas noticias. Está un programa que se llama el SNAP. Obviamente, amigos, apliquen para este programa. Si ustedes, en verdad, ocupan ayuda. El SNAP program, muchas personas aquí en California o en todo el país lo conocen como las estampillas. ¿Verdad? Obviamente, son pagos, amigos, que les dan mensualmente a las familias para que ustedes puedan recibir estos pagos y comprar comida. ¿Ok? Obviamente, apliquen, amigos, solamente si la ocupan. Yo sé que muchas personas van a decir en los comentarios, es que, Jesse, muchas personas se abusan del sistema. ¿Y qué sabe qué? Pues, sí, cada quien, amigos. Es su conciencia de cada persona, ¿verdad? Yo solamente les quiero presentar las ayudas que hay. Porque, sí, amigos, hay muchas familias que sí ocupan ayuda. Y si esto les puede beneficiar tan solo a uno de ustedes, la verdad, amigos, es muy, muy bueno. Bueno, entonces, amigos, este mapa, bueno, este link sí va a estar en la descripción. Es muy, muy fácil de usar. Lo único que deben hacer todos ustedes, amigos, es apretarle el estado donde ustedes viven. Si ustedes, amigos, viven, ¿qué decir? En Oregon, le apretan al estado de Oregon y ahí está toda la información que ustedes ocupan. Si ustedes son de Florida, ahí están todos los estados que, perdón, todas las informaciones del estado de Florida. Si viven en Nueva York, ahí está toda la información, especialmente los números. Esa es mi recomendación. Marquen a los números que ustedes den ahí. Por ejemplo, aquí en California, marquen a los números que están ahí, amigos, para que les den más información sobre teléfono y los puedan guiar un poco mejor. Obviamente, yo les presento, amigos, las noticias en general. Ustedes van a tener que hacer un poco de tarea para encontrar esas informaciones, que es muy, muy fácil. No les va a tardar, amigos, ni cinco minutos. Se los garantizo, ¿ok? Porque este link va a estar en la descripción. Y, obviamente, ustedes, amigos, tienen la idea, ¿ok? Entonces, amigos, es la manera que ustedes se pueden beneficiar en este momento. Son todas las noticias que les tengo en este video. Suscríbanse a este canal si les ha beneficiado. Compartan una idea en Facebook con familiares, amigos, para que se den cuenta de todas las informaciones y noticias que les traigo diariamente. Y, bueno, amigos, cuídense y nos vemos para el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!